Así es, tenemos información en vivo, señores, nos enlazamos rápidamente con Javín González, Jurado Nacional de Elecciones, evalúa la vacancia de Arturo Fernández Bazán. Toda la información con Javín. Javín, buenos días, adelante. Sí, muy buenos días, Susan. 8.44 de la mañana me encuentro yo en compañía del especialista en Derecho Electoral Tomás Alba para efectivamente conversar sobre esta audiencia que se ha programado para el 12 de noviembre en donde el Jurado Nacional de Elecciones va a evaluar si procede o no la vacancia de Arturo Fernández que hay que recordar que por el momento está suspendido como alcalde de Trujillo y también prófugo de la justicia. Pero vamos a conversar con el doctor Tomás Alba para que nos explique las implicancias de cómo se va a desarrollar este proceso. Muy buenos días, doctor, y bienvenido a Sol TV. Muy buenos días a toda la audiencia de Sol TV. En efecto, el 12 de noviembre hay una audiencia pública virtual en donde todos los ciudadanos, vía la página de Facebook del Jurado Nacional de Elecciones y también por el canal oficial del Jurado Nacional de Elecciones, se va a poder ver el desarrollo de esta audiencia el 12 de noviembre de este año. ¿Qué se va a explicar ahí? Y tengo entendido, conforme al expediente 2828 del Jurado de Elecciones, que ya se han presentado un abogado, que es de la parte que está solicitando la vacancia. En esta audiencia se va a definir la salida definitiva, es decir, la vacancia del señor Arturo Fernández, porque recordemos que él fue sentenciado por un delito de difamación, la sentencia que ya ha sido confirmada en todas sus instancias, incluso a nivel de la Corte Suprema. Ya no hay ningún término legal penal que hacer. Solamente aquí el Jurado de Elecciones va a determinar si es que el señor Arturo Fernández sale definitivamente de la Municipalidad de Trujillo, porque recordemos, está suspendido. Y hasta el momento, solo se ha acreditado para participar de esta audiencia, Fernando Calderón, que está pidiendo justamente la vacancia de Arturo Fernández. Es conforme. El señor Calderón es solamente el abogado que se ha acreditado. Está todavía en un plazo para que el abogado del señor Fernández pueda acreditarse. Está en su derecho de presentar abogado, pero de no presentarlo, de igual forma la audiencia se realiza el 12 de noviembre. Doctor, hay voces, bueno, de que como Arturo Fernández ya cumplió su año, al cual fue el sentenciado por el delito de difamación, podría retornar a la Municipalidad. ¿Usted como especialista, es válida esta posición o qué es lo que decidirá el máximo ente electoral? Una pregunta interesante, pero también te diría una respuesta técnica. No es una respuesta política. Yo me baso en lo que dice la Ley Orgánica de Elecciones y las anteriores resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones. En efecto, el señor Arturo Fernández ya cumplió su pena. Un año no más fue la pena. Ya pagó su reparación civil. Ya lo declararon incluso rehabilitado. Sin embargo, recordemos que él estando en funciones como alcalde, le dictaminaron esta sentencia por difamación. Y por el hecho de haber estado en funciones como alcalde y haber obtenido esta sentencia, es altamente probable, mi opinión es que sí, el jurado de elecciones lo va a vacar definitivamente, porque habiendo estado en funciones como alcalde, él cometió el delito y fue sentenciado. Es entonces que la vacancia procedería. Entonces, y explicarle a la población, bueno, que son trámites que se siguen de acuerdo a ley. No hay nada de, digamos, como dice usted, alguna influencia política ni nada. Esto está ajustado a las normas. Así es, efectivamente. Aquí el que el ciudadano, y más aún, si es una autoridad, que comete un delito con pena privativa de libertad y que ha sido, en todo caso, suspendida y que ha sido ratificada por la Corte Suprema, quien comete un delito, cae en una causal de vacancia. Es entonces que, siendo así, el señor Arturo Fernández tendría que dejar definitivamente ya el cargo de alcalde. ¿Y esto por qué también? Para que tengamos una idea. Porque todavía los cuatro años de mandato de alcaldía aún no terminan. Cosa diferente fuera si el señor Arturo Fernández, esta audiencia se realizara cuando él ya cumplió su plazo de alcalde. De cuatro años ya tendría, ya no tendría objeto. Pero aún está en un plazo de alcaldía y es por eso que él va a ser vacado definitivamente y quiere decir que ya no regresaría nunca a la municipalidad de Trujillo. Muy amable. Ocho con cuarenta y nueve de la mañana. Susan, no sé si tienes en estudios centrales alguna consulta para el doctor Tomás Alba. Sí, escuchamos al doctor Tomás Alba Javín. Y también algo que podríamos, digamos, agregar y que él también nos despeje un poco la duda es que el hecho de que él haya, digamos, sea hoy mismo prófugo de la justicia quizá es un agravante también para la pena y nosotros pensaríamos desde acá que la vacancia debería de ser automática. Bueno, en estudios centrales nos consulta que incluso estás prófugo de la justicia, ¿no? Doctor, vacancia automática, no, hay que seguir un procedimiento que especifica la ley porque también si no se cumple se podrían parar y continuar en la gestión. En efecto, el tema electoral es muy diferente a un tema procesal penal. El señor Arturo Fernández está prófugo actualmente por no haber asistido a una audiencia o haberse retirado de unas audiencias penales, ¿no? De otro caso penal que tiene. En este caso concreto, esta vacancia no tiene ninguna incidencia. Es un tema electoral muy independiente. Pero repito, a mi opinión están dadas todas las causales porque ha cometido un delito, la Corte Suprema lo ha ratificado en todas sus instancias. Entonces, caería entonces en la causal que establece la Ley Orgánica de Municipalidades y sería vacado el 12 de noviembre el señor alcalde. La fecha definitiva de la resolución de la vacancia es entre el 12 al 15 de noviembre en donde el jurado emite ya su última resolución, la cual es inapelable. Muy amable, gracias. Entonces, doctor, amigos de Sol TV, simplemente recordarles, ¿no? De que ningún ciudadano ni autoridad está por encima de la ley. Y eso es lo que justamente a veces trae estas consecuencias, ¿no? Regresamos contigo, Susan, 8.51. Somos Sol TV, siempre primeros en la información regional. Adelante, capitulo centrales. Muchas gracias, Javín González, por este despacho. Y nosotros, señores, desde aquí, por supuesto, vamos a estar atentos. No vamos a estar, por supuesto, informándoles a ustedes qué es lo que decide el Jurado Nacional de Elecciones. Ya sabemos que la audiencia está programada para este próximo 12 de noviembre. Vamos con más informaciones.